Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Julio César y les invito nuevamente a suscribirse a nuestro canal por YouTube, Cocinando Contigo, y no olviden poner la campanita para que te avise cada que subimos un nuevo video. Espero que disfrutes conmigo esta gran receta. Este capítulo te voy a enseñar a preparar una receta de la ensalada de manzana. Es el postre favorito de todos, es el postre favorito de toda la familia. En esta ocasión te voy a enseñar a prepararla con una gelatina de fresa que te va a quedar deliciosa. Quédate conmigo y aprende a cocinar esta gran receta. Vamos a comenzar pelando las manzanas con la ayuda de un cuchillo. Corta primero los polos para estabilizar la manzana y comienza a pelar de arriba hacia abajo en un solo corte. Esto es un tip. Para que las manzanas no se oxiden mientras preparas todos los ingredientes, ponlas en un tazón con agua fría y un chorrito de vinagre blanco. Vamos a cortar las manzanas en pequeños cuadros. Posteriormente vaciamos el agua del tazón ya para tenerlas listas. Comenzaremos a preparar vaciando la crema en donde vas a montar la ensalada. Incorporamos las dos cucharadas de azúcar. Con la ayuda de un batidor con movimientos envolventes mezclamos hasta disolver el azúcar. Ahora agregamos los cuadros de manzana y la fruta en almíbar. Recuerda, previamente tenemos que escurrir el almíbar de la fruta porque no lo vamos a utilizar para esta receta. Mezclamos con una cuchara para que todos incorporen la crema. Ahora vamos a cortar finamente la nuez. Dejaremos algunos trozos grandes y otros pequeños. Para disfrutar su sabor en cada bocado. Movemos la mezcla para incorporar todos los ingredientes y después agregamos los mini bombones de colores. Mezclamos incorporando todos los ingredientes y es momento de agregar la gelatina de fresa. Mira nada más que color. Movemos uniformemente y servimos en una copa para postre. Para favorecer su presentación, rallamos un poco de nuez en su punto más alto. Llegó el momento de probar nuestra receta. Desde ahorita tiene unos colores preciosos. El rojo de la gelatina, los bombones, se ve un postre muy infantil. Inténtenlo, prepararlo con sus pequeños. Seguramente se van a divertir. Mmm. Está cremosa. Está súper fresca. El dulce perfecto. La gelatina te da mucha frescura en esta receta. Háganla en su casa. Me va a quedar deliciosa. Espero que tengas unas felices fiestas. Te mando mis mejores deseos para esta temporada. Prepara esta receta para tu próxima receta navideña y espero que la disfrutes en compañía de toda tu familia. Yo soy Julio César y te espero en una próxima receta de Cocinando Contigo. Muchas gracias.